Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El crimen organizado infiltró distintas instituciones y la violencia se disparó hasta convertir a Honduras en el país con mayor tasa de criminalidad del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas. Fue en este contexto que según Estados Unidos, Hernández empezó a participar alrededor de 2004 en una conspiración corrupta y violenta, con la que obtuvo millones de dólares para ascender a la cima del poder hondureño. Yo soy Juan Orlando Hernández. Asumió la primera magistratura del país el 27 de enero de 2014, con el apoyo de más de un millón de votos. En su discurso, entre otras promesas, dijo que iba a combatir el crimen organizado representado por los poderosos cárteles hondureños de la droga. El combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y en consecuencia, cero tolerancia. Así como lo escuchan, cero tolerancia. Pero solo unos meses después, comenzaron los rumores de la presunta conexión entre el hermano del ex gobernante, Juan Antonio Hernández, con el narcotráfico. En el 2017, los señalamientos contra Tony se intensificaban. El día de Estados Unidos mencionó indirectamente al gobernante hondureño. Lo identificaba en los documentos como co-conspirador 4, CC4. Como también es conocido el exmandatario por sus iniciales, abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcotráfico. Con el fin de enriquecerse y de formar parte corrupta y mantener el poder, señalan las acusaciones. En esa ocasión, el mandatario dijo a través de Twitter que cada quien es responsable de sus actos y que nadie estaba por encima de la ley. Por su parte, Tony Hernández aseguró ser inocente. La falsedad de estas acusaciones que no tienen sustento. Como lo he expresado en varias ocasiones, sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera. El tribunal electoral declaraba ganador de unas sumamente cuestionadas elecciones presidenciales a Juan Orlando Hernández Alvarado. El presidente electo de la República de Honduras para el próximo patreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. El 27 de enero de 2018, el indómito de la Empira fue juramentado para dirigir los destinos del país por cuatro años más. Continuaremos de frente la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Profundizaremos el combate a la extorsión. Vamos a enfrentarnos hasta doblegar ese terror que las maras quieren generar para dominar a las aldeas, barrios y colonias en nuestra ciudad. Agrega, en ese proceso, Hernández corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso. Solicitaban en el Congreso se abriera un juicio político contra el gobernante del país y su posterior destitución por su vinculación en Estados Unidos en múltiples juicios de narcotraficantes. La petición se sometió a votación, pero no reunió los votos necesarios. Mientras tanto, en la Gran Manzana, el 18 de octubre de 2019, el jurado declaraba culpable a Juan Antonio Hernández Alvarado de tráfico de drogas, soborno, posesión ilegal de armas y declaraciones falsas a un funcionario estadounidense. Para demostrar todo esto en el juicio que comenzó el 20 de febrero en Manhattan contra el expresidente Hernández, la fiscalía estadounidense presentó una docena de testigos y pruebas materiales. Algunos de esos testigos están presos en Estados Unidos y colaboraron con las autoridades en procura de liberar sus propias penas, pero coincidieron en algo. Dijeron bajo juramento haber sobornado a Hope y a otros políticos hondureños para proteger sus negocios. Rechazó cualquier acusación y siguió respaldando su trabajo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, aliado que a través de sus varias agencias, incluyendo la DEA, Comando Sur, Departamento de Estado, hacía público fuertes reconocimientos, calificando a Honduras como un socio efectivo y de confianza en el combate al narcotráfico. En nombre de mi familia y como un tema personal, decir que recibimos con tristeza el veredicto de la Corte de Nueva York, pero es un veredicto, es un fallo. El 30 de marzo de 2021, el juez Kevin Castell sentenció a cadena perpetua más otros 30 años de cárcel a Tony Hernández. Afuera de la Corte, los hondureños celebraban la decisión y pedían otra vez la renuncia de su hermano Juan Orlando. Otros políticos hondureños, salpicados en juicio, también han negado tener vínculos con el tráfico ilícito de drogas. Pero una señal del grado de penetración de estos criminales en la política de Honduras, la dio el propio Hernández cuando subió al Estado buscando librarse de los cargos en su contra. Pues le repito, es justo seguir en esta lucha porque es lo mejor para el pueblo hondureño y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno. Y así fue. Faltaban nueve meses para terminar su segundo mandato. En un año electoral no pararon los señalamientos. Él argumentaba que se originaban como venganza a sus acciones de combate al crimen organizado. Llegaron las elecciones y todo lo ocurrido en tribunales de justicia norteamericana. Sin duda pasó factura. Con un rotundo triunfo, Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en ocupar la silla presidencial en Honduras. Fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano. Sí, juro. Si así hiciera, que la patria grande lo premie y si no, que se lo demande. Queda en posición de su cargo. Felicidades. Gracias, señor presidente. Gracias a toda la Asamblea. Un honor. Quienes venían de la oposición, pero ahora eran gobierno, calificaron esta acción como un intento desesperado del exmandatario por mantener inmunidad en caso de ser acusado por algún delito. La congresista estadounidense Norma Torres publicó un tuit anunciando que estaba llamando al Departamento de Justicia para acusar de inmediato y solicitar la extradición de Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.